Aplausos 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 ...y salvo... ...buena obtención de los archos... ...van a... ...la pierde en la nación... ...Santiago Rodríguez... ...por el medio, por el medio... ...alentro, entonces, 7 a 6... ...la hubo, de 32 metros... ...o otro chico... ...de que hay... ...la cancha con patate no sale... ...no es buena la patada... ...la paciente con patate cae... ...no es buena la patada... 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 ...ahí tira, ponlo en la perota... ...saca rápido... ...la alta rápido... ...suba, suba, suba... ...sobre el campo de la U... ...otra vez para arriba... ...ahí van dos... ...sigo, sigo... ...no es una cosa... ...en la patada, con la esquina... ...no es una cosa... ...cantilator... ...de suena... ...no es un placer... ...de la patada, con la patada... ...el segundo estético... ...el segundo estético... ...ECSAN? ¡Mucho! 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 ... ... ... ... ... La verdad es que el día estaba tratando de buscar... ¡Bien, Agucho! 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 ¡Vamos ahora, Mariano, el doble! ¡Vamos, Mariano! ¡Ven! 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 Voy a ganar el terreno, falta de buscarlos espacios. Esto es la punta derecha, que se van ahí y se va a formarse un pulgar! Un tri, tri de la estacion de gimnasia. Un tri de la estacion de gimnasia. Un tri de la estacion de gimnasia. Esta vez si tuvo escaparse. . своим Ronald souvenir criminals y de la mimicra el partido. ¡Gracias! 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 ¡ πολύ rápido! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Vamos a todos!